De entrada, muchas gracias a los organizadores y Europa Media y todo el rollo. Gracias. A mi izquierda tenemos a Chie, ella es la Project Manager de Estudio Koba, de origen japonés. A mi derecha tenemos a mi hermano, Salvador Fornieles, el que ha hecho la música, y bueno, yo he hecho casi todo el resto, más un animador que tenemos en Madrid y un programador en Valladolid. Entonces, primero os enseño el tráiler y luego hablamos. ¡Narita! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 A un pueblecito en Burgos, aunque yo soy de aquí, sobre todo para buscar paz, levantarte con gallinas ahí que te despiertan por la mañana. Tu hijo jugando en la calle, o sea, sin coches, bueno, una maravilla. Y alejado de la... Bueno, buscando una paz y sobre todo buscando en España las cosas más baratas que en Tokio, mucho más. La guardería es más barata. ¿Verdad? Bueno, lo sabes que no tienes hijos. Pero el caso es que nos vinimos, ¿no? Y entonces en noviembre empezamos la campaña, creamos la página web y tal para empezar el proyecto de financiación de Kickstarter, que empezamos ahora 20 días. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Llevamos un 75% conseguido, que son 90.000 euros de los 120.000 que pedimos, con casi 2.700 backers a día de hoy, no estoy seguro. Y, bueno, sobre todo no he preparado nada. Entonces yo creo que lo interesante es lo que os voy a hablar más que del proyecto en sí, de nuestra experiencia en Kickstarter. Luego si queréis añadir algo de lo vuestro maravilloso. Bueno, Cheno está con el español ahí, ahí puedo hablar en inglés o en japonés, lo que preferáis. El caso es que Kickstarter a nosotros fue la opción que tomamos, ni mejor ni peor, pero nos ha puesto bajo el foco y es como esta presentación, no preparamos mucho. Teníamos un tráiler que pensábamos que podía gustar, trabajamos un montón en la música para que el sonido también pegase. Por ejemplo, pensábamos que Hotline Miami es un juego de devolver a un estilo muy macarro, ochentero y una música que pega y engancha. Y pensábamos que ese era el camino a nivel musical. Y, bueno, la historia es que empezamos el Kickstarter así, sin orden ni concierto, con una web, un poco metiendo caña en Facebook. Pero nada, porque yo no tenía Facebook hasta antes de empezar Kickstarter, que me volvía loco para subir cualquier cosa. Bueno, el caso es que lo sacamos y joder, pegó, pegó. Y conseguimos entre YouTube, Facebook y tal unas 220.000 visitas. Hemos salido en muchos medios nacionales, internacionales, muy reseñados. Te salen amigos por todas partes, te sale mucho troll también. Es lo que tiene estar en la sobreexposición mediática, es lo que tiene. Recibes mucho feedback por todos lados. Hemos salido hasta en forocoches. Nos hicieron un hilo y dije, madre mía, en plan, yo empecé a sudar y sí, sí, nos dejaron fríos. Pero quiero decir que de todo eso se aprende y de lo que nos ha servido Kickstarter es para tener un proyecto que ya sabemos a quién gusta, sabemos a quién no le gusta nada y hasta los de forocoches que decían, nos van a denunciar por plagio, cabrones, de este palo. O sea, son muy trolls. Y qué más os cuento. Pues nada, a nivel de lo que esperamos conseguir es, por un lado, vivir haciendo esto, que no se trata más de vivir de un sueño, de creer en tus ideas y decir, bueno, pues lo dejo todo y me lanzo al ruedo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el segundo paso es conseguir la financiación. Estamos ahí. Que hoy hemos sacado un tráiler nuevo para intentar. Ha ido bien. Hemos sacado un tráiler, hemos conseguido casi 3.500 euros. Eso está bien. Ha valido la pena. Y entonces, desde nuestra base headquarter en Pedrosa de Duero, perdido en la meseta, vamos a intentar hacer un juego que vuele la cabeza. Es lo que decía en una entrevista en 3D Juegos, que lo que pretendemos es cuando juegues, digas, ¿qué mierda es esta? ¿Esto de qué va? Es una experiencia onírica, artística y tendrá mucho de, es muy hack and slash, mucho de dar golpes. Pero sobre todo es un ejercicio de nostalgia y creemos que cuando, o sea, nuestra idea es que cuando juegues, todo sea como un sueño posfebril. ¿Sabes? Cuando tienes fiebre y dices, ¿qué, qué? ¿Sabes? ¿De qué va todo esto? Y esa es nuestra idea. Que claro, evidentemente, entre que es pixel, entre que es ochenter y tal, pues a nuestro ámbito, digamos que nuestra audiencia es limitada, pero bueno, hay audiencia ahí y es verdad que nos han salido muchos, muchos amores, mucha gente fanática, en plan, ¡ah, tío! Y otra gente dice, bueno, pues, no me gusta nada. ¿Y cuánto llevamos? No me voy a alargar, ¿eh? Yo soy más de ir rápido. ¿Cuánto? Dos minutos. ¿Y queréis decir algo sobre la música, Salva? ¿Quieres opinar? Que estoy muy feliz de participar en este proyecto porque el proyecto es una caña y hacerlo con mi hermano hace que todavía sea más increíble. Así que, es fantástico. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? En inglés. Sí, sí, claro. ¿Esto funciona? ¿Sí? Sí. You have to have a very strong kind of heart against being kickstarter. One month in kickstarter, it's pretty hard. So, every night, so, many days. Before kickstarter, during the kickstarter, you have many days, sleepless. So, if you are ready for that, so, go for this. Y vamos a ir cerrando. Ah, tenemos el tráiler que hemos publicado hoy. Creo que como colofón lo ponemos y ya nos damos más la brasa. No, 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 no. We will guide you. You will know us. We will prevail. You will know the ways of the people. It's not a game anymore. Live net north. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!